Te diré que sí, a tu lado yo voy a seguir No importa lo que el futuro nos diga hoy Por fin lo decidí, segura estoy Desde el día en que te vi, supe que tú eras para mí Porque el destino lo decidió, sí Sí, aunque en la oscuridad que hay, trate de separar No sé, que nunca dejaré que te apartes tú de mí Hoy mi corazón, dice que es amor El que puede derrotar cada obstáculo Quédate aquí, déjame cuidarte hasta el fin Nacimos en otro lugar, muy distinto Pero aún así, te digo que sí A tu lado yo quiero seguir Este futuro va a cambiar Transbordará todo en una esperanza